¿Qué es la fiesta? Sí, nos han ayudado bastante y no hay palabra para agradecer todo lo que hacen por nosotros. Muchas gracias a todos. Sumando gente de la zona se sigue, ¿no? Hay grupos. Sí, mucha gente y muy contentos por la reunión. Salido de todos, ¿medio quichuta acá o más? O más, también. Mucha gente, sí. Muchas gracias. Bueno, María, la verdad que creo que es importante el grupo, lo que se ha ido consolidando y cada vez se suman más a los de quichuta. La verdad que este grupo hace casi dos años que está armado. Es un grupo hermoso. Es lindo ver un desfile lleno de botijas como el que fue hoy. Todos los días se suma uno. Siempre tenemos gente para trabajar. A veces uno que se baja, otro que se suma. Es como todo, ¿no? Todos podemos estar contentos. Pero hoy, la verdad que la fiesta se refleja. La gente nos acompaña. Hemos tenido fiestas que el tiempo no nos acompañó, pero la gente se nos vino arriba. Hemos tenido fiestas grandes, fiestas chicas, pero la verdad que la parcería de los de Quichu siempre dice presente en todos lados. Tanto en las fiestas del mate como en nuestras fiestas. Acá estamos, somos un grupo de gente de seres humanos que seguimos para adelante. Y uniendo siempre al grupo y uniendo siempre a lo que es Quichu, que es un paliario que le cuesta decir que la gente es de acá. Pero la gente de Quichu está presente. Y gracias a ustedes por siempre estar, por siempre venir. Gracias a toda la gente que acompaña la parcería de los de Quichu, que apostó un día y dijo, sí, ponga mi granito de arena, voy por ellos. Y hoy en día creo que a todos le hemos dado reflejado lo que era esto. Bueno, este ruedo que tenemos atrás no era nada. Y hoy en día es un ruedo que está alambrado, que tiene todo. La gente nos acompaña. Muchas gracias por todo. Aparte van creciendo el año pasado juegos de campo, bueno, este año jineteada también incorporada. Sí, la verdad que sí, la gente, no es fácil para una persona que tiene una tropilla llevar sus caballos. Y la verdad que los hermanos Pai, tanto como Trujillo, también nos acompañan. Y también son gente que ha puesto su ladito de arena en lo que es la parcería de los de Quichu.